Ecuador es un principal país exportador de plátano, por lo que este representa un importante ingrediente en la gastronomía. No produce grasas, no tiene colesterol, no engorda y es una fruta pues realmente en el rojo, es el banano, en el rojo, verde, la parte cobrisa y pues el verde macho. ¿Y es nuestro? ¿Qué es lo principal? Es ecuatoriana realmente, nosotros damos uno de los mejores plátanos realmente en el Ecuador y mira, estas bellezas son las que nosotros creamos mediante esto que nos da, el verde realmente. Muchas personas me preguntan normalmente cuál es la diferencia entre consumir plátano o consumir una papa, porque los dos son altos en carbohidratos y son considerados carbohidratos. Bueno, los dos tienen almidones, la diferencia es que el plátano contiene un almidón resistente, ¿qué quiere decir esto? Que ese almidón no se digiere en nuestro sistema digestivo, entonces actúa más como una fibra, ayudándonos a reducir los riesgos de tener diabetes. El verde además de ser delicioso, los expertos reconocen a esta fruta como uno de los alimentos más valiosos y nutritivos. Entonces, ¿por qué es preferible comerla en el desayuno? ¿Por qué? Porque así tienes la energía para quemarla durante todo el día. En la noche vas a dormir y no vas a consumir tanta energía ni a necesitar tanta energía, entonces es preferible en la mañana o en el almuerzo. Y aquí estoy con los dos maestros. Cuénteme aquí, mi querido Pepito Loza, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estas son unas canastitas de verde que trabajamos aquí con Seirita. Son unas canastas de verde deliciosas, exquisitas. Y hacemos un refrito con cangrejo y camarón. Y ahora aquí, mi querida Seirita, cuénteme, las bolas, las dos bolas. De verde, de verde. Oiga, el verde no puede faltar. No puede faltar. Dígame una cosa, muestre sus brazos después. Oiga, esto es gracias al verde. Al verde, sí. Oiga, usted cocina tan rico. Usted debe tener conquistadito a su marido, a su hombre. Bastante. Un alimento económico, rendidor, que nos aporta energía. Y lo mejor es que su delicioso sabor nos enamora. El ají es hecho con verde. Hacemos nuevas novedades, realmente gastronomía, para que nuestros clientes y compañeros vengan a probar realmente nuestras delicias con el verde. Con el verde, que viva el verde. Que viva el verde. Que sea un aliado en su alimentación diaria. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.